Hola, mi nombre es María Acevedo y su emprendimiento se llama News Camari Productos sustentables que buscan ayudar con reducir la contaminación de calama reutilizando botellas y otros desechos Es la iniciativa con la que María Acevedo busca no solo obtener un ingreso sino que también ayudar al medio ambiente Nos cuenta sobre el origen y sobre el nombre de su emprendimiento Empecé con este emprendimiento hace como 20 años y le puse News Camari porque siempre la gente me decía Señora María, Señora María, Señora María Lo puse News Camari Pero este emprendimiento no comenzó en la ciudad de Calama sino que en el escampamento de Chucky Camata Chucky ayuda a la infancia que se preocupaba de los niños de labio leporino Entonces todas las mujeres de Chucky íbamos a trabajar para juntar dinero y con eso pagar las operaciones de los niños o mandarlas a Santiago Entonces ahí empecé yo a ir a ayudar y ahí empezó a gustarme la artesanía, a hacer cosas Un emprendimiento que no solo ha ayudado a obtener un ingreso a María sino que también le permite tener la mente ocupada creando productos con materiales reciclados Los materiales que yo uso son generalmente botellas de vino que uno las va a recoger en lugares donde están botadas cerca de los basurales que hay por ahí, clandestino, cosas así Entonces yo recojo las botellas de vino, se lavan y las mando a aplastar Y lo otro que uso troncos, semillas, ramas de rica rica que encuentro por ahí botadas, que hago arbolito uso los corchos también para hacer llaveros y eso ayuda al medio ambiente a que no se contamine También reutiliza los tarros de atún y sus tapas aros de bicicletas y piedras para la creación de productos María nos cuenta que tanto las botellas como las piedras requieren de un proceso previo Hay que lavarlas bien lavadas Entonces uno se las llevo yo a la señora y ella la pone en los hornos y en los hornos es de cerámica Entonces como eso tiene temperaturas muy altas se derrite la botella y una vez que termine el horno la botella se achata, se aplasta Las que son más anchas, las botellas más grandes quedan más anchas Entonces se la usan como para poner queso crema Hay gente que pone la cecina, pone la mantequilla como tablita grande Piedras de río, que yo también hago en el interior pero cuesta mucho acá, no son como las de mar porque las de mar son lisitas y las piedras de acá del interior se ven redonditas pero están llenas de hoyitos Entonces hay que hacer el trabajo de rellenarlas con pasta de muro Hay que alisarla y después lijarla y recién pintarla y poder usarla Es más trabajo Las usan para ponerle las puertas que no se cierran Las más chiquitas las ponen en los jardines Yo las hago con decoupage y pintada Y ahora estoy haciendo con mosaico Creación de productos que María realiza compatibilizando con las labores de la casa Algo que indica diferencia a los emprendimientos dirigidos por hombres En general yo creo que a los hombres se les hace un poquito más fácil porque ellos no hacen las cosas en la casa Y uno como mujer tiene que hacer las cosas en la casa y a la vez hacer los trabajos que uno hace y el tiempo que uno tiene que ir a las ferias En cambio los hombres no tienen que hacer las cosas en la casa no tienen que ver los niños ni una cosa donde tienen que estar pendiente con quien dejó a los niños Entonces yo creo que a los hombres en ese sentido se les hace un poco más fácil que a una mujer Ya lo sabes, en News Tamari podrás encontrar hermosos y útiles productos y lo mejor reutilizando material y de esta forma cuidando nuestro calama ¿Cómo y dónde ubicarla? Sí, a mí me pueden ubicar generalmente en las ferias de la municipalidad que hace de mujeres emprendedoras fuera del ICI En esas ferias generalmente voy y además en esta red social Instagram que pueden ver mi nombre abajo, mis datos Sí, mi teléfono es el 84587558 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!